Hola, soy Gloria. Hoy voy a preparar un estofado de carne con patatas para chuparse los dedos. ¿Te apetece probarlo? Pues vamos. 3, 2, 1, empezamos. Para nuestro estofado de carne utilizaremos los siguientes ingredientes. 500 gramos de carne, 150 de guisantes, una hoja de laurel, una cebolla, un tomate, 2 pimientos, 2 dientes de ajo, aceite, pimienta, sal, pimentón de alavera, una copita de brandy, 4 patatas y 3 huevos. En una olla añadiremos aceite y también los trozos de carne para salpimentarlos. Y una vez salpimentados, mezclaremos bien. A continuación, coceremos los huevos. Solo necesitaremos 3, pero aprovecho ya a dejarme otros cocidos. Un truquito es echarle sal para que a la hora de pelarlo sea mucho más fácil. Encenderemos el fuego y los pondremos a cocer durante 12 minutos. Ahora pasaremos al sofrito. Lo primero que haremos será limpiar y picar los pimientos. ¡Gracias! 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 Y en una sartén pondremos aceite y se ofreiremos el pimiento. Una vez que esté sellada la carne, añadiremos el brandy y que vaya reduciendo. Ahora es el turno de la cebolla y los ajos. Los picaremos bien picados y los añadiremos al sofrito de pimiento. ¡Gracias! 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 Y para terminar el sofrito, picaremos el tomate y lo añadiremos. Una vez todos los ingredientes añadidos, los dejaremos que acaben de pochar. Ya tenemos los huevos cocidos y ahora pasaremos a pelarlos. Una vez tengamos el sofrito, lo dividiremos en dos partes, una la dejaremos en trozos para el estafado y la otra la trituraremos para que quede un caldo más consistente. Pero antes, añadiremos pimentón de la vera con el fuego apagado para que no amargue y le daremos vueltas para que se impregne de aroma y sabor. Como hemos comentado anteriormente, pondremos la mitad en tropezones para que visualmente sea más colorido. la otra mitad la añadiremos a un vaso batidor para triturarlo. Añadiremos agua y trituraremos. Y una vez bien triturado, lo pondremos en la olla. Seguidamente pondremos la hoja de laurel y añadiremos los guisantes, dándole vueltas para que se mezcle todo bien. Ahora pelaremos las patatas. las lavaremos bien lavadas y las chascaremos para que el caldo quede con más cuerpo. Y una vez las tengamos todas, las añadiremos a nuestro guiso. Y añadiremos más agua hasta que quede todo cubierto. Y por último, picaremos los 3 huevos y los añadiremos. una vez tengamos todos los ingredientes listos, encenderemos el fuego y los dejaremos una hora aproximadamente para que se haga. ¡Mmm! No os podéis imaginar que bien huele. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Me encanta! Este es tofado de carne con patata, sabe a gloria. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal, a que actives la campanita para no perderte ningún vídeo y a que dejes un buen me gusta. ¡Muchas gracias y hasta la próxima! ¡Muchas gracias y hasta la próxima! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.